Bienvenidos a EG, en este video trataré de explicar de la mejor manera posible lo que significa args y quarks en Python. Por supuesto, mostrando y explicando algunos ejemplos para que puedan observar cómo funcionan y cómo se pueden implementar. Sin más por decir, comencemos. Antes de comenzar a explicar detalladamente, tenemos que saber que args y quarks se pueden usar como argumentos en la llamada a una función y también como parámetros en una función. Más adelante veremos cada caso. También algo importante de conocer es que los nombres args y quarks no determinan el comportamiento. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que esos nombres son indiferentes. Podríamos utilizar otros y seguir manteniendo la lógica. Sin embargo, el usar estos nombres es más por conveniencia que por otra cosa, pero es importante que lo tengas en mente. Lo que realmente estipula el comportamiento son los asteriscos. Estos símbolos son los que determinan que ese argumento se comportará de dicha forma. Cada uno de estos dos tiene su propia lógica dependiendo de cómo se estén implementando. Si se están usando como argumentos, su lógica será diferente que al utilizarlos como parámetros. Pero no te preocupes, a continuación va la explicación. Cuando implementamos args como parámetro en una función, lo que estamos indicando es lo siguiente. Que los argumentos enviados se reciban como una tupla y que la cantidad de estos argumentos sea variable. Como saben, el uso de args es opcional y algo que debemos de conocer es que es un tipo de parámetro posicional, o sea que su valor depende de la posición en la que se envía a la función. Recuerda, lo que determina este comportamiento es el asterisco. Veamos un código sencillo, pero del cual entenderás completamente el uso de args como parámetro. Voy a crear una función completamente sencilla, la cual solamente hará una suma. Sin embargo, la suma que realizará simplemente será de tres valores. Como pueden observar, si le paso tres argumentos funciona correctamente. Pero si estamos en la situación de querer sumar más de tres números, nos marcará error. Precisamente porque la cantidad que se le está pasando supera la cantidad que soporta. Ya que aquí mismo nos indica que está tomando solamente tres argumentos, pero está recibiendo 4. Como se mencionó anteriormente, al indicar args nos permitirá recibir una cantidad variable de valores. Ahora, para implementarlo, simplemente en el parámetro de la función tenemos que indicar la sintaxis asterisco más el nombre. Simplemente esto, y recuerda que el asterisco es el que otorga este comportamiento y el nombre es indiferente. Después, solamente queda crear una variable total inicializada en cero. Después un ciclo for, el cual recorrerá esta tupla. Dentro de este ciclo, simplemente se le irá sumando a la variable total los números y por último un return total. Ahora ya tendremos listo la lógica para que esta función pueda recibir una cantidad de argumentos variable en cada llamada que se le haga. Realmente esta es la funcionalidad de implementar args como parámetro. En este ejemplo, puede que no se vea mucho su potencial, ya que es un ejemplo muy básico, pero todo dependerá de la situación en la que te encuentres para poder sacar el máximo provecho de args. Ahora voy a crear otro ejemplo muy rápido y sencillo también, pero que nos puede dar otra perspectiva de cómo utilizar args. Este ejemplo ahora es suponiendo que tenemos que obtener el promedio de calificaciones de un alumno. Y pues como pueden observar, esta función tiene como parámetro el asterisco que nos permitirá recibir una cantidad variable de argumentos, al cual le llamé calificaciones. Después tengo dos variables, una es la suma y otra el promedio. Dentro del ciclo simplemente haré la suma de todas las calificaciones que el alumno obtuvo en el semestre. Por último, solamente hará la división entre la cantidad de las calificaciones recibidas. Puedes observar que llamo dos veces esta función. Sin embargo, en cada llamada utilizo una cantidad de argumentos diferentes entre sí. En la primera llamada le envío siete argumentos y en la segunda llamada le envío cinco. Como estamos empleando en el parámetro de la función args, esto es permitido. Así podríamos utilizar esta función para cada alumno sin importar cuántas materias cursó en el semestre. El primer alumno cursó siete materias y el segundo cursó cinco. Y aún así nos funciona correctamente para los dos casos y para más situaciones la misma función. Recuerden, esto es un ejemplo muy simple, pero la lógica se entiende y todo dependerá del escenario en el cual nos encontremos para poder implementar esta lógica. Cuando implementamos qwarx como parámetro, estamos indicando lo siguiente, que la cantidad de argumentos que se recibirán es variable. Este punto es igual que lo de args, pero qwarx cambia radicalmente en la forma de cómo recibe estos argumentos. qwarx establece que los argumentos serán recibidos como un diccionario. Por ende, el orden no importa, ya que haremos referencia a estos valores con la clave correspondiente. Recuerda, lo que determina este comportamiento son los dos asteriscos. Voy a copiar la función que hice para args, pero la adaptaré para utilizar qwarx. Para utilizar qwarx tenemos que indicar dos asteriscos para que se otorgue el comportamiento correspondiente. Como se mencionó anteriormente, estos argumentos serán recibidos como un diccionario. Si intento ejecutar el código de esta manera, me marcará error. Pueden observar que se toman cero argumentos de tres recibidos. Esto es porque en la llamada no estamos utilizando la sintaxis adecuada, ya que debemos describirlo de la siguiente manera para que funcione. En cada valor escribiré lo siguiente. Número 1 igual, número 2 igual, número 3 igual. Lo que hará la función es detectar a número 1, 2 y 3 como la clave y los 10 como el valor de cada clave. Recuerden que qwarx recibe los argumentos como diccionarios. Ahora dentro de la función imprimiré los items y en el for agregaré dos referencias y que recorra los items del diccionario números. Y es la referencia a la clave y número precisamente es el valor. Ahora que lo ejecute lo podrán apreciar. Pueden observar que precisamente lo que enviamos en la llamada lo transforma a un diccionario. La clave número 1 tiene valor 10 y así con las otras claves. Y nos retorna obviamente la suma de los tres valores. Prácticamente así es la lógica de qwarx. Te mostraré otro ejemplo donde podrás darte otra perspectiva de cómo utilizar qwarx. Veamos este código. Ignóralo de más y simplemente siéntrate en detalles de producto. Esta es una función la cual recibe un request y un qwarx. Lo que se hace con este argumento es asignarle el valor de la clave pk a la variable. Como es un diccionario se está utilizando un get para poder obtener precisamente el valor correspondiente a la clave que se indica, la cual es pk, que hace referencia a primary key. Después de tener este valor, abajo se hacen otros procesos. Puedes ver que se busca a un objeto de la clase producto que tenga precisamente esta misma primary key. Todo este código utiliza de Django. Por eso te digo que no le tomes mucha importancia, ya que tal vez aún no lo sabes utilizar, pero puedes darte cuenta como la misma lógica de qwarx nos funciona para otro escenario completamente distinto. Por último, como parte de implementar este tipo de parámetros en una función es mantener un orden al definirlos en la función, ya que deberán ir siempre al final. Puedes observar en este ejemplo que tenemos primero indicado un args de calificaciones, después el número de control y por último la carrera. En la llamada de la función, lógicamente seguimos este mismo orden, pero al ejecutarlo nos marca error, que dos argumentos requeridos no están siendo enviados o recibidos. Esto sucede porque si indicamos al principio un args, la lógica tomará a todos estos valores como parte del argumento y los strings no los asignará al número de control o a carrera, sino que precisamente los detecta como parte de la tupla calificaciones. Es por esto que el orden sí importa, por lo cual simplemente para solucionarlo lo pasaríamos al final en el orden de los parámetros y en la llamada se haría lo mismo. Primero se pasan los strings y por último todas las calificaciones, las cuales serán tomadas como parte de la tupla calificaciones, que vendría siendo args. Lo ejecutamos y precisamente nos imprime lo esperado. Si también hacemos uso de un qwarx, éste deberá ir hasta el final para evitar errores. Y bueno, realmente es todo lo que deberíamos tener en cuenta si utilizamos args y qwarx como parámetros en una función. Para utilizarlos en una llamada a una función, tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Para poder entender el comportamiento de estos dos argumentos especiales, estaré utilizando esta función. No es complicada, simplemente hará una operación de dos números. El tipo de operación será enviada en la llamada. Para hacer uso de args en la llamada a la función, simplemente declarar una tupla, la cual deberá de contener la misma cantidad de valores que de parámetros existentes en la función. Y cada valor deberá ser correspondiente al tipo que se espera recibir. O sea que mi tupla valores en sus dos primeros valores deberán ser numéricos y el último un carácter o string que contenga el tipo de operación. Ya sea suma, resta, división o multiplicación. Ya que dentro de la misma función se está haciendo la validación. Solo quedaría que en la llamada se escriba un asterisco, ya que de esta manera se está indicando que se hace uso de un args. Y bueno, pueden apreciar que en la ejecución funciona correctamente. Ahora para hacer uso de quarts, realmente es lo mismo. Solo que ahora debemos de transformarlo a una sintaxis de diccionario. Simplemente voy a crear un diccionario llamado valores kw que será igual a los parámetros que recibe esta función, como lo están viendo. Solo que recuerden que el nombre de los parámetros lo tendremos que asignar dentro de las comillas para que se detecten como la clave y después de escribir dos puntos, asignamos el valor que tendrá esa clave del diccionario. Pueden observar que es así de sencillo. Si lo ejecutamos, funcionará correctamente la misma función sin cambiar nada más que la llamada y la implementación de estos dos tipos de argumentos especiales. Y bueno, esto sería todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya funcionado, pero sobre todo, que lo hayas comprendido. Nos vemos en próximos vídeos y recuerda, nunca dejes de compartir conocimientos.